Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda mi gente que esté viendo este video en este momento, le habla Black Twini, 2.PR, en Detelado, es un placer, no a ver, hacer una reacción, esta vez vamos de nuevo con Lápiz Consciente, con un tema titulado del cielo, de la nueva producción Sensual Vol. 2, sabe que es de un IP que están saliendo videos, estoy reaccionando más a los videos que a las canciones, pero ahí vamos, esta es la tercera que él tira de ese IP, entonces vamos a darle, no olviden suscribirse, si no lo están, darle me gusta, activar la campanita para que siempre ativemos todo este tipo de comentarios, así que vamos a esto de una pez. Inteligente y bonita. Bueno, ahí, ahí empieza a donar el tema, una chica saliendo de una casa, en un barrio, la casa es así como banico, esos campos bacanísimas, me tripea. Esperemos que, que sea con una temática, como él siempre está acostumbrado a dar a los temas, y como ha venido haciendo él con estos IP. Bueno, ahí lo dice, la chica está como saliendo de su casa, Lápiz Consciente, del cielo, director, multitasking, multitasking, el tipo que está con él, está con las colaboraciones, y vamos a ver cómo va. Bueno, ahí vemos Lápiz una vez dando cotorra, la canción empieza sin mucho, sin mucho intro, una vez cantando, él en una esquina, apreciando una vez que él, le va a decir que lo que es la tipa, que está, está toda. Seguimos. Seguimos. Ese es el pros. Me debió sentimentar, solamente tú lo enderezas, algo así, porque dijo, eso es muy bueno, muy bueno, para, es un álbum, como siempre decimos, que es para dedicarse a las mujeres, poniendo a las mujeres allá en un alto, que a veces son, quillan a uno, pero, tenemos que vivir con ellas. Ahí va, como con la tipa, va caminando en las calles de Santo Domingo, un campo de esos, no sé a dónde está ubicado, pero va como caminando, saludando a la gente, muy sencilla, muy ella, ese flow nos gusta, y ya vemos que lleva una temática, que lo importante es que no tripeen los videos. Ahí estuve ahí, mostrando la cultura, la pintura, ese barrio, esa esencia, y nada, un guión, hay un guión. Mi destino es conocerte, porque tú eres mi verdad, mi amor, eres como un sol brillante que me iluminó, mi camino es más bonito, si contigo camino. Bueno, a ver, me gustó ese, mi camino es más bonito, si contigo camino. Está duro, está duro. No me baso mucho en lo que son un tipo de letra, desglosándola y analizándola bien, porque sabemos que va dedicadamente a algo, o sea, es expresar lo que se le siente por una achori, llevar a las mujeres a ese punto, a ese nivel, donde se lo merecen, y hay muchas letras, hay muchas cosas, ahí no hay ninguno código de casi, de calle, de mujer de ojos, de tiguerón para la mujer, no, 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 no. Es simplemente expresándola una poesía, una canción. Ahí me tripeó, como la canción dice que mami ten cuidado, y ahí dice que ella trompellece y se cae. Como le dije, guión, guión. Ah, bueno, ven ahí, Victoria, ese guioncito, la tipa trompeza, él dice que estaba ahí en la esquina, ahí, tú sabes, un tiguerón en la esquina, a ver que la choriza trompeza, ay, que lo que mami. Y ese es el flow para entrarle. Ahí dice que la está ayudando, a la tipa, dice que un tobillo se duro, a veces uno trompeza y se da duro, pero va a seguir, y que ya le duele el tobillo. Bueno, por una dama. Con elocuencia no mientas, y mientras exista conexión entre nosotros, ¿qué piensas hoy? A ver, ahí dice que hicieron la conexión, la letra va como conjunto a lo que está pasando, es muy bueno, a mí me gustan los videos así, porque te da ganas verlo. Cuando mi café fue lo pregunto, hay un código. Hay un código ahí, pero no sé, vamos a darle para atrás, para repetir ese código, antes de que venga el coro. Mientras exista conexión entre nosotros, ¿qué piensas hoy? Recordando lo que me dijo mi abuelo. Soy lo que es recordando, soy lo que es recordando a mi abuelo. Cuando mi café fue lo pregunto, cuando mi café fue lo pregunto, da duro, da duro ese código. Ahí viene el coro, el coro como que no me tripea mucho, como que no me tripea mucho, como que no lees, ni que, vamos a escucharlo. Bueno, dice, no te doliote caíste del cielo, la canción se llama del cielo, o sea, está tirando como mensaje, que oye, tú eres un ángel, tú estás, tú estás duro, tú estás buena. no te doliote caíste del... Ah, bueno. Ahí todo día hay guión de video, dice, te lo presó, le ayudó, tú sabes, la pacha pasa que hicieron unos contactos, y tú no vas a salir, ¿qué es lo que vamos a salir? Chó. Tú eres mi mami, la que yo quiero. Y ahí le está diciendo, no te doliote caíste del cielo, no te doliote caíste del... Pero eso es una labia, que uno puede decirle una chora, y yo digo, hey, tío, ¿y por qué es lo que? Mira, ¿no te doliote caíste del cielo, mami? De las veces, yo le doliote caíste del cielo, una cotorra, jeve, cotorra. Cojan eso, tígueres. No te doliote caíste del cielo, tú eres mi mami, la que yo quiero. No te doliote caíste del cielo, está, está, jeve, me... No, me dediqué a una vaina, pero puede ser que, cuando tú lo escuchas varias veces, como que, wey, le llega a jeve. Y, como siempre, a muchos le gustan, a otros no, es bien el tonito de la pilu, siempre queriendo como, con unas tonaciones que, está muy claro que, quizá las sabe hacer o no, los que saben de música, tonación, me pueden decir, pero, para mí, su oído a mí, como que, la... la... la tripa ya más, es rapeando. Y ya, ve, de que salieron, la tipa cayó en con torres, y ahora ya tú sabes, llegó la noche. Otra persona más, que tenga eso, que despierte mi deseo de amar, es que ya hace, que me ponga yo sentimental. y ahí salieron, que ya, la letra dice que, el tipo lo puso, ya tú sabes, como hay mujeres que ponen a uno, que la ponen, qué sé yo, a uno, fresa, fresita, ponen a uno, hace cosas que uno no quiere, y que uno no sabía que hacía. Lo que yo siento es tan profundo como el mar, hoy, 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 saquenme el corazón, que a ella se lo voy. Sencillo, sencillo, pero, si lo hubiera dicho rapeando, hubiera quedado heavy. Quisiera que hubiera quedado con flow, entonación, pero estuvo bueno. ¿Quién está loco? La tipa lo puso, ya tú sabes. Bueno, no se puede negar, mi gente, hay letras, hay, hay mucho, mucho contenido, muchas letras, realmente. Me gustó más la otra, la anterior, se llama Amor, creo que fue así. Bueno, al final, yo entiendo que la otra, tú puedes dedícarsela más a una mujer, como que las letras son un poco más profundas, más, más bacanas. Ahí viene el color nuevo, dime si, no te dolió, no te caíste del cielo, 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 pero para los gustos de los colores, como le dije a mi gente, qué le digo, viene el coro. No te caíste del cielo, no te dolió, te caíste del cielo, ahí vemos la escena, como que ya, la vaina se dio más, llegó la noche, y tú sabes lo que viene después. No te dolió, no te caíste del cielo, con una modelo diferente, un concepto diferente, romántico, o sea, no tiene la misma temática del otro, porque el otro plan fue tirarlo en el cine, como que se vea como en forma de un videoclip, algo metraje, vamos a decirlo así, con una historia en sí. Bueno, ahí la canción, es el coro, como pasó la primera vez, se la llevó. Tú eres mi mami, la que yo quiero, mierda. Bueno, ahí viene Cotorre, viene Payola. Pero ahí ya, hasta nuevecita la tipa, se cayó y Cotorre con ella. Va a desalir, y se la llevó, League 20, en instrumental, ya saben que es el tipo de la... Sensual volumen 2. El Dorila. Vienen Payola, vienen Payola. Mi gente, no olviden suscribirse, si no lo han hecho, dale like, pulgarla arriba, activar la campanita, y cualquier cosa que quieran saber de mí, que quieran que haga una reacción, no olviden abajo, dejar su comentario, y dejar cualquier sugerencia, que estamos cogiendo las dos, mentiana. y dejar su comentario, y dejar su comentario, Bueno, ahí ya prácticamente, lo que vienen son la Payola, mi gente, el tema, lo encuentro un poquito más sencillo que el otro, pero, el tema, no está nada mal, ahí, quiero que la gente lo apoye, como siempre, pide música con calidad, Nosotros pedimos música de calidad Que es música buena, calidad, aunque sea romántica Pero música con calidad Con buena letra, poca mala palabra Poco morbo, pero un buen contenido Así que no olviden Ir al video Denle like, denle amor al lápiz consciente Que es uno de nosotros y muy duro La canción me tripeó Me gustó más la anterior Pero nada, hay que seguir esperando Los próximos videos a ver que tal Así que mi gente, esto es todo No olviden de nuevo suscribirse Si no lo están, darle pulgar Activar la campana